hola qué tal amigos bienvenidos a mi canal les saluda ottilis pues el día de hoy vengo con un tag en esta ocasión quien me nominó fue mi querido amigo asier del canal aj perfumes así que asier muchísimas gracias por haberme nominada para hacer este vídeo el tema era de cinco fragancias que no deben faltar en tu colección yo la verdad tengo un montón de fragancias que me encantan muchísimo me fascinan pero en esta ocasión he decidido solamente cinco perfumes así que amigos yo les invito a pasar por el canal de mi querido amigo aj perfumes en donde ya su vídeo está ya online así que vayan a mirarlo suscríbase en el canal de aj perfumes tiene una colección maravillosa de fragancias que después les meteré el link en la caja de información de su canal la primera fragancia que no debe faltar en mi colección un perfume que me encanta muchísimo es mousse de la casa de la muller este perfume es para mí afrodisíaco porque tiene dos notas que se hacen notar como el cacao y la almendra una fragancia con una con una duración extrema es exquisito atractivo y lógicamente cada vez que yo uso esta fragancia dejo en una habitación una aura de seducción y todas las personas que están a mi alrededor les encanta inclusive si tú estás en ese cuarto y las personas que entran a esa habitación preguntarán wow quién está usando este perfume tan rico delicioso y seductor y lógicamente les gusta muchísimo a los hombres es tan encantadora pero al ser una fragancia bastante pesada es ideal para los días de muchísimo frío especialmente para mi gusto en la temporada de invierno así que esta fragancia para mí es muy importante y no debe faltar en mi colección vamos con la siguiente fragancia la siguiente fragancia que lógicamente no faltará jamás en mi colección es de coco mademoiselle de chanel como la de la he terminado pues lógicamente las fragancias se hicieron para usarlas y para terminarlas hasta la última gota esta es una fragancia que para mí es muy importante en mi colección porque porque cuando yo tengo que hacer algo importante algo elegante sofisticado voy directamente en esta fragancia ya que voy asegurada por su aroma por su seducción porque tiene unas tres notas encantadoras como la naranja la rosa el pachulí un perfume que es muy versátil en la puedes usar en cualquier ocasión en cualquier momento llamará muchísimo la atención es elegantísima sofisticada y tiene unas notas mucho más florales del nuevo lanzamiento que fue lanzado me parece en el 2018 que es mucho más intenso esta fragancia llama la atención elegante para mi gusto es una fragancia bastante juvenil y me fascina ya que no puedo yo no tenerla esta es la tercera botellita que me la termino y espero que pueda llegar nuevamente a mis manos muy pronto este perfume así que chicas les recomiendo elegantísima versátil y te sacará de apuros en cualquier momento yo cuando debo salir a alguna parte con ese montón de fragancias que tengo voy con ésta está para mí no me falta absolutamente la uso en cualquier momento y créanme que hago siempre una buena y bellísima figura vamos con la siguiente fragancia la siguiente fragancia que no debe faltar en mi colección y es muy importante es de carolina herrera goodgit lo vemos esta fragancia la quería tener yo desde el momento de su lanzamiento pues aquí en italia llegó en el 2019 y lógicamente llegó a mis manos y desde ese momento para mí es mi favorita con unas notas encantadoras del cacao el café la almendra también tiene algunas notas florales notas orientales un perfume con una duración extrema lógicamente les encanta muchísimo a los hombres es elegante atractiva sofisticada y con muchísima elegancia una fragancia que a mi gusto es para una mujer segura de ella misma y este perfume cada vez que yo lo uso me da seguridad y sobre todo elegancia la siguiente fragancia que no debe faltar en mi colección y lógicamente es muy importante porque este perfume me ayuda a conquistar y llamar la atención a los hombres estoy hablando de la nuit tresor de lancôme esta fragancia es bastante dulce pero un dulce muy bien llevadero lo puedes llevar con facilidad tiene unas notas encantadoras del praliné el caramelo es dulce pero un dulce muy bien nivelado una fragancia que encanta muchísimo a los hombres no sé por qué pero les encanta un perfume con una buenísima duración para mí es uno de los perfumes de toda esta línea que tiene una mejor duración una mejor performance inclusive te acompaña en cualquier momento en cualquier ocasión ideal para los días de muchísimo frío y si te lo pones para pasar un momento especial con tu pareja con esta fragancia se puede calentarse mutuamente una fragancia exquisita ya que a los hombres la define como atractiva sexual y provocativa y la última fragancia lógicamente no debe faltar en mi colección me encanta es un perfume para la temporada de verano estoy hablando de dolce gabbana light blue o de toilette esta fragancia es fresquísima e ideal para los días de muchísimo calor tiene limón tiene el bambú la manzana cada vez que yo uso este perfume me siento tan delicada ligera que me imagino que no piso el suelo y comienzo a caminar por encima ya que me da esta sensación de frescura de sentirme limpia y sobre todo una fragancia que llama muchísimo la atención no es un perfume demasiado elegante sofisticado pero se encaja muy bien en los días de verano de primavera y sobre todo en mi piel tiene una muy buena duración y al mismo tiempo una fragancia que también gustan los hombres gustan las mujeres un perfume que lo puedes usar en cualquier momento que tú quieras ir a pasear a correr ir al gimnasio para una mujer joven que le gusta vivir la vida en el mejor de los modos una fragancia wow para mi gusto es uno de los mejores perfumes cítricos para el verano y para la primavera así que esta fragancia forma parte de mi colección y seguirá siempre siendo mi favorita estas fueron mis fragancias que para mí no debe faltar en mi colección y nuevamente agradezco a hacer del canal aj perfumes muchísimas gracias a hacer no se olviden amigos de pasar por el canal de hacer suscríbanse y también mándele un abrazote pues como es un tag pues yo también voy a nominar a tres personas a unas amiguitas en youtube en donde también compartimos nuestros vídeos nuestras experiencias en distintos grupos la primera persona a quien yo voy a nominar es a candy del diario de andy así que candy te invito a hacer este vídeo a ver cuáles son tus fragancias favoritas que no deben faltar en tu colección así que amigos pasen por el canal de candy tiene una colección maravillosa de fragancias wow les va a encantar y sobre todo suscríbanse al canal de ella y otra personita también que quiero nominar es ángeles del canal amber black así que ángeles sorpréndeme con tus fragancias favoritas que no pueden faltar en tu colección así que amigos por favor también pasen por el canal de mi queridísima amiga ángeles del canal amber black tiene una colección maravillosa de perfumes me gusta todo lo que ella presenta así que ángeles te mando un abrazo también para ti y lógicamente no puedes faltar tu sandra del canal sandra parfum muchísimas gracias también por haberme nominado anteriormente en un tag pues en esta ocasión te nomino yo a ti para que nos presentes tus fragancias favoritas que no deben faltar en tu colección así que amigos pasen también por el canal de mi querida amiga sandra parfum suscríbanse y mándenle un abrazo de mi parte y con esto yo me despido ha sido un gusto hacer este vídeo compartir con ustedes estas cinco opciones de mis fragancias que no faltarán jamás en mi colección y te invito a suscribirte lógicamente a mi canal utiliza style activa la campanita un me gusta y nos vemos al próximo vídeo chao un besote y un abrazote a todos a la próxima chao un abrazote a todos a la próxima